¿Cuál es la gran tarea a nivel educativo, a nivel de formación de recursos humanos? Es actualizar los conocimientos, volver a conectar de una forma la universidad, las universidades con la realidad del sector, la realidad del mercado El programa Polos Audiovisuales Tecnológicos es un programa que viene a crear y fortalecer capacidades en todo el territorio nacional para dar respuesta a algo que se viene, que es la inmensa necesidad de contenidos audiovisuales que va a demandar este nuevo escenario televisivo Juntando la parte de investigación, formación de recursos humanos con proyectos aplicados, que eso sí es papel de la universidad Uno logra actualizar los conocimientos y mediante esa iteración que acabo de mencionar se logra actualizar los contenidos y se logra formar gente que en definitiva sale al mercado o sale a seguir trabajando en la universidad con conocimientos adecuados a la actualidad Es un programa de acción en todo el país, de parte del país en nueve polos regionales con afinidades geográficas, el NOA, el NEA, el Centro, Patagonia Sur, Patagonia Norte, etc. Y da lugar a la generación de sinergias entre las universidades nacionales y el sector audiovisual de cada lugar Se crean los llamados nodos, que son sistemas productivos locales donde una universidad convoca, coordina, organiza una estructura de colaboración y de estructura productiva con las cooperativas, las pymes, las televisiones comunitarias, los canales públicos Y luego estaban los concursos destinados a la producción de contenidos En esa línea hubo tres subdivisiones La primera tenía que ver con poder fomentar la producción de contenidos de todo el país Esto fue como, digamos, la iniciativa creemos más ambiciosa que nosotros tuvimos Y en este sentido nosotros tenemos un esquema donde dividimos al país en seis regiones La región centro-metropolitana, la región noreste argentino, la región noroeste La región centro-norte, la región nuevo Cuyo y la región patagónica En ese sentido nosotros hicimos una convocatoria para el fomento y la producción de series de documentales federales y de series de ficciones federales Estuvimos armando un banco audiovisual de contenidos audiovisuales argentinos que hoy está contemplando más o menos, o está pronto a tener unas 3.000 horas de contenidos y fue creado para poder ayudar a los pequeños broadcasters, los pequeños radio difusores a cumplir con lo que pide la ley O sea, llegar a un 60, un 70% de producción local En este mismo momento están produciendo en todo el país 142 proyectos de ficciones, de documentales ya sean series o ya sean unitarios Se van a instalar alrededor, en una primera etapa, alrededor de 20 cepas le llamamos cepas a los centros de producción audiovisuales y en realidad son estudios de televisión en los que hemos recibido asesoramiento de las universidades asesoramiento también de la UNTREF que trabajan muy conjuntamente con nosotros realmente Vamos a hacer una primera experiencia de producción a las telenovelas Vamos a intentar la producción de dos telenovelas en Argentina financiadas por el Estado Vamos a trabajar programas de piso para los canales públicos y comunitarios de las provincias para que tengan mayor programación local, para que tengan una programación de más calidad Vamos a avanzar en lo que son las coproducciones internacionales Otro proyecto se llama Sala de Viramanta que trabaja sobre las comunidades aborígenes de Santiago del Estero Está todo hablado en Quichua, con lo cual es muy interesante también porque es también la primera producción hablada en un idioma estrictamente local Todos los contenidos que estamos produciendo a través del plan los derechos son del Estado Nacional y los administra el BACUA, el Banco de Contenidos del Consejo Asesor Todo país que quiere ser un país desarrollado alguna vez tiene que tener una infraestructura de telecomunicaciones capaz de dar banda ancha en todo el país Entonces, la TV digital es un primer paso de poder llegar con banda ancha porque uno pone una antena y da servicio a 60 kilómetros a la redonda con banda ancha unidireccional principalmente La segunda etapa es llegar, que va a tardar más tiempo, con internet de banda ancha que es banda ancha bidireccional Y la idea que se maneja de que los contenidos estén disponibles no solo para la TV digital, sino también a través de internet es muy interesante La televisión digital, desde el punto de vista de lo privado se viene un mundo donde van a converger la televisión digital abierta con la IPTV, o el video on demand, o variables de pago Este desafío de pasar al modo digital de transmisión creo que sin duda es el desafío más importante para la televisión desde su creación digamos, además de todo el impacto que significa para los usuarios que los podemos resumir rápidamente en esa revolución estética como suele decir Osvaldo Nemirosi en relación a la posibilidad ahora de que los ciudadanos vean televisión de alta calidad y en particular de alta definición la llegada de la televisión a los dispositivos móviles y portátiles y también esta irrupción del canal de datos que en estos días estamos empezando a utilizar ya acompañando a la franja de deportes acompañando algunos programas como Cocineros Argentinos que a través del canal de datos tenemos material complementario Mientras por un lado aparece, digamos, la posibilidad de la nueva opción de televisión digital por aire por otro lado tenemos que ciertamente hay una oferta cada vez más fuerte de contenidos audiovisuales a través de internet Lo que renace es el concepto de televisión donde hoy la televisión se expresa en su faz terminal en múltiples variables que puede ser el cabezal de un asiento de un taxi un teléfono celular, una laptop, una netbook La televisión básicamente va a seguir siendo diversión, entretenimiento ese es el alma, el espíritu de la televisión pero de alguna manera también tenemos que entender y saber que esos entretenimientos vienen asociados a nuevos dispositivos vamos a jugar, vamos a interactuar, vamos a participar De contenidos multiplataformas en donde allí sí ya pedimos que se diseñe un proyecto en donde una serie de ficción de 13 capítulos venga acompañada de una propuesta de una página web y de un videojuego para lograr interactividad Ya con 11 modelos disponibles de televisión con sintonizador incorporado quiere decir que ese señor, señora que se lleva el televisor a su casa está entrando a su casa también una computadora y en muchos hogares es la primera computadora que entra por la puerta Entonces esta posibilidad de tener una computadora dentro del hogar y justifica que este proyecto de la televisión digital hoy se articule con otros proyectos de tanta importancia como Argentina Conectada y Conectar Igualdad Es decir, pensar esto ya no como meramente una cuestión de la transmisión de televisión sino de todas las posibilidades educativas que aparecen a partir de este aparato conectado a internet y con capacidad de cómputo A uno le permite fomentar el acceso a la herramienta informática a algunos servicios de la informática sin tener computadora O sea, yo si a mi receptor le agrego un tecladito, un mouse y tengo acceso sin necesidad de instalar un sistema operativo sin necesidad de instalar aplicativos sino conectándome a un servidor que me presta este servicio puedo hacer teletrabajo, puedo hacer educación a distancia puedo hacer un montón de aplicaciones Nosotros participamos desde el inicio en el área de contenidos por el Centro de Producción Audiovisual pero detrás de este triángulo se esconde el verdadero, creo y el importante que es el que estamos viviendo hoy y al que se hacía referencia recién que es este triángulo entre el Estado, la empresa y la universidad pública o la universidad en general el conocimiento fortalecer esos vínculos hoy para poder aplicarlos en muchísimas otras áreas de desarrollo industrial del país y no solo en el de las telecomunicaciones Desde el punto de vista de contenido fuimos convocados por el LIFIA de la Universidad de La Plata por Federico Balaguer, Gabriel Baum y todo el equipo y empezamos a trabajar en conjunto en un proyecto del desarrollo de aplicaciones interactivas Nosotros aportamos de alguna manera el conocimiento sobre los contenidos El trabajo realizado por el LIFIA fue increíble Sobre el video de fondo que es el video principal que es un video de dos minutos y medio excelente material hecho por Canal Encuentro Nosotros sobre ese video realizamos, implementamos una aplicación con Ginga NSL Ginga es un componente de software que permite correr estas aplicaciones interactivas y acá tengo un control remoto con el control remoto voy a poder utilizar esa aplicación pero nosotros decidimos en esta aplicación reducir el tamaño el tamaño del video principal para hacer lugar para más información por ejemplo con el botón rojo que es están señalados abajo como botoncitos obtengo información de el contagio o sea cómo se contagia el síndrome urémico hemolítico y además puedo con el botón verde ver los consejos el contacto etcétera esto es interactividad sin internet o sea todos estos contenidos no están en una base de datos en un web service sino que se transmiten junto con la transmisión de televisión son capturas estuvo funcionando en un sistema de transmisión ven aparecer el menú como lo mostramos lo mostraba hoy Federico con las teclas de colores para poder desplegarlo la posibilidad de manejo de diseño cada una de ellas es distinta puede manejarse el color la tipografía los tamaños la posición de pantalla al comprimirla o incluso superponerla sobre un video en pantalla completa como universidades públicas también estamos pensando en futuras investigaciones en ese sentido para poder compatibilizar el uso de esta norma o de este middleware con el resto de las normas del mercado el video podría incluso ser concebido de una manera mucho más pequeña ocupando menor ancho de banda de la transmisión y construir la información del resto de la pantalla para facilitar la comunicación de canales de servicio para las distintas zonas del país aprovechando la posibilidad de la distribución de contenidos digitales a través de internet manejo de base de datos gestión y administración podamos darle también información específica al área de cobertura de la antena en la que se está transmitiendo en líneas generales en los países donde se utiliza la interactividad remota que si requiere del canal de retorno por lo general los sistemas apuestan a los canales que ya tenga instalado el hogar wifi o ethernet ¿no es cierto? y a través de alguna conexión IP en este caso la trivia hace preguntas al televidente sobre el síndrome eurémico hemolítico ¿si? entonces principal síntoma del síndrome eurémico hemolítico si alguno pensara que es la tos la aplicación marca que es un error al finalizar el cuestionario la aplicación muestra un resultado un resumen de lo que uno hizo bien y de lo que uno hizo mal las preguntas salen del servicio web que tiene implementado mi notebook las respuestas del televidente quedan registradas en mi notebook en una base de datos con lo cual hay una comunicación entre la experiencia o lo que entendió el televidente en este caso del síndrome eurémico hemolítico con queda registrado digamos a través de la trivia cuánto entendió de ese contenido es que obviamente las aplicaciones se se convierten en un mercado de mucho mucho interés para la televisión en los próximos años no